Ella vive la vida como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla en sus brazos, ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella, tomarse la botella y salirse a divertir Y NoY 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 NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo Cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just this, just this, just this Cambia el paso, cambia el paso Cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just this, just this, just this Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this, just this, just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this, just this, just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this, just this, just this Soltera Se queda Ahora se come El que ella quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta Ahora fue que apretó Ella está deliciosa Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Mami Ando en la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos Ya te olvido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this, just this Cambie el paso All she wanna do is just this, just this Start All she wanna do is just this You Gracias por ver el video.